Los inicios del club Tragamillas Alcañiz se gestaron a comienzos de 2001 cuando seis atletas coincidieron en la media maratón de Sabiñánigo. Les gustó tanto el ambiente que se vivió allí que quisieron trasladarlo a Alcañiz. Tras un primer contacto comenzaron a buscar aficionados y en cuestión de meses se creó el que fuera el primer club de la capital bajo aragonesa. Casi íbamos llamando puerta por puerta a todo aquel que nos habíamos enterado, nos habían dicho que corría, que podía participar en alguna prueba. Pues bueno, íbamos casi haciendo una campaña puerta por puerta. Ese año ya colaboraron con el Servicio Municipal de Deportes en la organización de la primera carrera del Pavo, donde batieron récord de participantes con más de 300 niños. Más tarde asumieron la organización plena de la primera carrera popular. Pero el objetivo más ambicioso que tenía el club era la escuela de atletismo. Ese año empezaron los primeros pasos y rápidamente la escuela fue creciendo hasta hoy, con más de 100 niños en una cantera fuerte de equipos que han ido a campeonatos de España y son campeones de Aragón. Empezamos con grupos en la categoría Prebenjamín, Alemín, Infantil y Cadete. Y los Prebenjamines de por aquel entonces ahora son grandes atletas. En la actualidad es uno de los clubes más importantes de Aragón con 222 socios. Tienen una sección de triatlón, organizan duatlones y varias carreras. Una de ellas es la 10K, que recientemente ha reunido a toda una federación nacional de atletismo, siendo la primera prueba de élite que se ha disputado en la provincia. Lo veo imparable el futuro. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido realmente el objetivo que queríamos. O sea, hacer del atletismo una suma de padres, niños y hasta algún abuelo. Entonces, actualmente las tres generaciones tienen cabida en el club. Muchos kilómetros de éxitos le quedan al club. Y en este 2016 su gran escuela atlética los disfrutará en las nuevas pistas de atletismo en la ciudad deportiva Santa María. Gracias por ver el video.